La Agencia Europea de Medicamento anunció que comenzó a examinar para su posible autorización el medicamento Regen-CoV-2, la combinación de anticuerpos que se administró a Donald Trump durante su convalescencia por coronavirus en octubre del año pasado. Un estudio apunta a que el antiviral reduce la cantidad de virus en la sangre, aunque aún es pronto para concluir sobre la relación entre beneficio y riesgo del fármaco, indicó el organismo europeo. El fármaco ya está autorizado para su uso en los Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel mantuvo el compromiso de ofrecer la vacuna contra el COVID-19 a todos los ciudadanos del país para el final de verano, pese a los retrasos en el inicio de la campaña de vacunación. Los planes de su gobierno contemplan haber suministrado unos 18 millones de dosis para el primer trimestre, seguir hasta lograr los 77 millones en el segundo y subir hasta los 125 en el tercero. Hasta ahora se han administrado la primera dosis de la vacuna a unos 2 millones de habitantes y la segunda a medio millón más. El gobierno nipón anunció este martes la ampliación del estado de emergencia un mes más en un nuevo intento por poner fin a la pandemia del coronavirus. Dinamarca reabrirá las aulas para los alumnos hasta 10 años a partir del 8 de febrero. Para el resto, seguirá implementándose la enseñanza a distancia. La decisión sigue a una reducción constante de las cifras de infectados por COVID-19 en el país nórdico desde que inició el año.